Vamos a ir a la palabra del Señor, Romanos 14, 17, para los que están en casa también, Romanos 14, 17. Vamos a hablar en esta noche, justamente el flyer que pusimos en Facebook, el fruto del reino de Dios se llama. Y quiero que usted preste mucha atención, hoy Dios nos va a hablar de una forma muy particular. Amén. Están aquí, o están tocados por Dios o están dormidos, una de dos. A o B. ¿Qué? Vamos a ver cómo es. ¿Estás dormida? ¿Hasta noche estuviste? Porque si estuvo en tu casa, ustedes no durmían. ¿Cómo hace yo? Yo hace todo, yo tengo el visor. ¿Viste que cuando vienen? Yo me acuerdo que cuando venían mis amigos a dormir, a casa, me acuerdo que cuando se quedaba Néstor, y el profeta, el profeta, somos amigos hace muchos años, y él se quedaba en casa y llegaba hasta las 3 de la mañana y lo escuchaba. Después de ahí, él seguía profetizando, profetizando, y yo por ahí despertaba. ¿No te pasó que te quedaste dormido? Y abrí el ojo y no sabía que te estaba diciendo así, ajá, buenísimo. ¿Viste? Porque ya te quedaste prácticamente. Bueno, así me pasaba. Y al revés también, ¿eh? Él muchas veces se durmió y yo le hablaba. Bien, Romanos 14, 17 dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Amén? Eso, no estoy esperando a mi pianista porque si no, 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 no me, no. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mi crecimiento en Dios no está determinado por cuánto yo dinero tenga, no está determinado por mi posición, por la salud de mi cuerpo, sino porque estas tres cosas, que son tres frutos internos, se estén desarrollando en mí. Entonces, muchas veces, y bueno, muchas veces se ha predicado, y yo soy consciente, y esto se lo quiero dejar en claro, que Dios nos quiere ver bien. Cash Luna dice que con la unción vienen los recursos, y eso es verdad. Dios suelta recursos, Dios quiere vernos bien. Pero, para hablar de reino, como hablamos siempre, este es un lugar que se habla mucho de reino, es necesario entender que estas son las tres cosas que me indican que yo estoy creciendo en Dios, que yo estoy creciendo en el reino de Dios. Filipenses 4, 6 al 7, no lo busque, se lo leo, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con la acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay personas que creen que para tener paz necesitan cambiar de ambiente, necesitan cambiar, por ejemplo, de trabajo, tienen un ambiente de trabajo en donde hay mucha presión, entonces dicen, yo necesito tener paz, es la palabra que se escucha siempre, y me cambio a otro trabajo, y voy a otro trabajo. O de pronto dicen, yo necesito tener paz, y me voy de la iglesia, igual usted hizo bien en venir acá, hizo muy bien en salir de donde salió, pero me voy, me voy del centro apostólico porque necesito tener paz. Pero nos damos cuenta que la paz, que Dios nos habla, la paz del reino, no es una paz que tenga que ver con la circunstancia, sino que tiene que ver conmigo, y como yo estoy. No tiene que ver con que algo cambie, no tiene que ver con que algo sea modificado, entonces por eso los matrimonios tienen muchos problemas, ¿por qué? Porque dicen, bueno, si la dejo a esta, o lo dejo a este, y me voy con otra persona, ¿por qué? Porque me casé y no me besa, y no me abraza, ¿viste que las mujeres anhelan eso? Yo también, y no soy mujer, pero anhelan eso, y no me besa, y no me abraza, y es frío, entonces voy a ir con ese, que ese sí, ese sí es cariñoso, ese sí es romántico, hasta que te casés. Los hombres somos en estructura, por eso dicen los hombres son todos iguales, es que los hombres somos de determinada forma parecidos, porque somos hombres, como las mujeres también. Entonces, entonces cambiamos de pareja, cambiamos de matrimonio, cambiamos de casa, cambiamos de iglesia, cambiamos de todo, ¿por qué? Porque estamos buscando una paz exterior, cuando lo que Dios es claro dice que hay una paz interna que debe gobernarme. Entonces, mucha gente, con este tema, se siente muchas veces esta hipócrita delante de Dios. Vivimos, vivimos en una constante ansiedad, una constante ansiedad, un constante temor. El mundo se rige por el temor, el patrón por el cual es gobernada la tierra es a través del temor. Temor a ser aceptado, temor a enfermarme, temor a no ser aceptado, perdón, temor a enfermarme. El temor siempre es el patrón de conducta de la gente, la gente paga para no temer, paga para estar seguro. Y eso es algo que es una muestra de cómo el mundo necesita de la paz de Dios, porque no es una paz circunstancial. Temor a no ser aceptado, por eso, ¿cuál es la tendencia hoy a las chicas? Si bien, y los chicos también, si bien está bien, hay que cuidarse, yo soy partidario de que hay que cuidarse, hay que correr, hay que bajar la panza, hay que aflojar con el postre. Yo estoy totalmente convencido de eso. Pero muchas personas se cuidan, pero no necesariamente porque se quieren ver bien o aman su cuerpo, sino para no irse de la, perdón, para no ser rechazados por la gente. Ah, mirá la gordita, mirá el gordito. Y eso rige la mayoría de la gente que pisa este planeta tierra, inclusive los creyentes. Vivimos, caminamos, funcionamos en temor. Y el Señor nos habla de que no es el lugar y no es la posición que tenemos que estar como hijos de Dios. No es el lugar en cual usted y yo tenemos que estar. Nosotros no podemos funcionar por temor, pero funcionamos en la ansiedad. Los hijos de Dios tendríamos que habitar en la paz de Cristo. Jesús dijo, la paz os dejo, mis paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y cómo el mundo la da? A través de circunstancias. Yo pensaba que cuando yo estuviese bien económicamente iba a tener paz. Estuve bien económicamente y no tenía paz. ¿Por qué? Porque no es lo que sucede alrededor, es lo que sucede aquí adentro. Es lo que nos pasa interiormente. Por eso quiero hablarle hoy a una iglesia que necesita caminar en paz. La verdad, hermano, yo soy totalmente consciente y ahora nos vamos a dar cuenta que aún como hijos de Dios no tenemos paz. No tenemos esa paz que la palabra del Señor habla. Entonces, mucha gente vive en frustración, en angustia, porque no puede hacer cumplir palabras que Dios ha hablado. Decimos Jehová es mi pastor, pero inconscientemente nos buscamos el pasto. Y no digo de no ser productivos, de estar sentados en la casa esperando cobrar el IFE. No estoy hablando de eso. Sino de personas que saben que hicieron lo que tenían que hacer humanamente y descansan sabiendo de que Dios va a obrar. Sabiendo de que Dios lo va a hacer. A eso me refiero. Entonces decimos, el Señor es mi proveedor, pero estamos buscando nosotros la forma de proveernos. Entonces, el verdadero crecimiento del reino está en hacer crecer estas tres cosas, que no las puedo medir con el éxito o los parámetros de éxito del mundo. Entonces, mucha gente dice, yo no he crecido, no he podido salir adelante económicamente. Inconscientemente nos tendemos a comparar con nuestros hermanos. Con aquel hermano que llegó, que fue próspero, que el Señor le dio un auto, una casa, y nosotros hace años y estamos acá todavía. Y eso muchas veces tiende. La comparación viene y nosotros sabemos que no tenemos que compararnos porque somos únicos. El trato que Dios tiene conmigo no lo va a tener con ustedes. Por más que ustedes mañana se vayan siendo pastores de una iglesia hija nuestra, Dios no va a hacer lo mismo que hizo conmigo. De hecho, todas las iglesias hijas que tenemos, Dios nombró de la misma forma. No todas crecieron. Nosotros en tres meses éramos cien personas. Tres meses. Y a muchos no les pasó eso. Y quizás uno dice, me siento frustrado porque no pude crecer. Porque Dios tiene un trato especial con cada uno. Somos tan globalmente santos, pero tan personales Dios con cada uno de nosotros. Entonces, tendemos a compararse. Mirá, no, mirá, Tito, mirá que bien que le va, ¿eh? Y a mí, que estoy hace tiempo. Inconscientemente, o nos medimos, si medimos nuestro éxito con el parámetro de Wallman o de Carrefour, estamos en el horno. Entonces, empezamos a hacer cálculo con una medición natural que no responde al tiempo del cielo. ¿Cuántas chicas le dijeron, mirá, vos ya tenés 25 años, 30, yo te tendrías que casar, tendrías que ver un novio? ¿Cómo no te casaste? Y Dios por ahí no te quiere casar a los 25, te quiere casar a los 30, 31, 33, 90, qué sé yo. Entonces, no, porque ya tendrías que estar mirando. Entonces, empezamos a sentirnos frustrados. Con mi esposa, yo tenía 28 y ella 23 cuando nos casamos. Y hay muchas chicas que se casan después. No todo es igual. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces perdemos la paz por no tener en cuenta estos detalles. Y caminamos sin paz por estar comparándonos y creyendo que Dios nos meta todo en la bolsa y no es así. Entonces, yo tengo que entender que hay tiempos en los que yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe qué Dios se está haciendo con su vida? Ahora, si está en un tiempo de expansión o en un tiempo de consolidación, dos tiempos son. Expansión y consolidación. ¿Qué consolidación? ¿Qué es eso? Que Dios crea en mí bases fuertes, bases sólidas. En las cuales yo muchas veces, Jesús estuvo 30 años consolidándose. El Hijo de Dios. Y predicó durante tres. Y por eso fracasó, porque el tiempo de su ministerio fue corto al de la preparación. Entonces, hay gente que por ahí viene, viene acá y dice, yo quiero ser vida, yo quiero ser vida, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y esa ansiedad de hacer, de hacer, de hacer, termina quitándolo. Y termina sintiéndose frustrado porque quizás no ve respuestas en lo que quiere hacer porque no es el tiempo. Porque para todos necesitamos un tiempo. Hay un tiempo, la Biblia dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de cantar, tiempo de abstenerse de cantar, tiempo de tener suegra, tiempo de disfrutar. O sea, hay un tiempo para todo. Amén, el que no entendió no importa. Hay un tiempo para todo. Y Dios nos va formando. Por ejemplo, una persona que tiene enferma la economía es una persona que tiene muchas deudas. Esa persona que vive de deuda en deuda, esa persona tiene enferma su economía. Esa persona, antes de expandirse, lo primero que tiene que hacer es sanar su economía. ¿Y cómo se sana la economía? Teniendo una, me escapa la palabra, teniendo un parámetro o no. Hay una palabra que dice, teniendo un, como principio, o perdón, como prioridad, comenzar a pagar sus deudas. Y una vez que paga sus deudas, poder expandirse. Eso úselo para todos los ámbitos de su vida. ¿Sabe por qué? Porque es tan importante la consolidación como la promoción. Porque si usted no está consolidado, recuerde que si usted quiere que Dios lo use, no es fácil esto. Y no estoy hablando, hermanos, de simplemente el pastorado. Cualquier ministerio donde Dios lo ponga no es fácil. No es fácil, pero no solo por lo malo. Porque nosotros vemos lo malo, sí. Por ejemplo, en Argentina el pastor es el vago, el chorro, el vivo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos los pastores son muy bien mirados. Tienen un rango como de soldado. Se los respeta, se les hace la reverencia. Acá son los chorros. Bueno, pero en Argentina es así con todo. Que Maradona es un drogado. Que Messi es un pecho frío. Que el 78 los militares ganamos por eso. Que el 82, el 86 la mano. No, nunca estamos conformes. Esa es lamentablemente una idiosincrasia de nuestro país que tenemos que erradicarla de nuestra mente. Porque como que siempre estamos mirándole el punto. Pero no es fácil. No es fácil. Entonces necesitas desarrollar carácter. Si querés que Dios te use, va a tener que desarrollar carácter. Tu tiempo de consolidación tiene que ser bastante amplio. Ya vendrá el tiempo. ¿Por qué? Yo les contaba anoche que un hombre durante muchos años anheló servir a Dios. Llega, conozco a su pastor, no a su pastor, perdón. Conozco al pastor que lo trajo. Él estuvo durante 10 años, escuche, 10 años subiendo a una montaña. Todas las mañanas él se jubiló joven. A los 50 se jubiló. Pero se había convertido de joven y nunca había tenido la oportunidad de ser usado por Dios. Entonces él dijo, yo quiero que Dios me use y necesito estar con Dios. Durante 10 años, de 10 de la mañana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, subía a la montaña a orar. Y cuando bajaba de la montaña, él había puesto unos palos. Y él les decía, palos, muévanse en el nombre de Jesús. Durante 10 años los palos estaban como usted ahora. Aleluya. Entonces, después de 10 años que él baja de la montaña, encima yo que me siento atado por esta transmisión, cuando baja de la montaña, después de 10 años de orar, dijo, palos, muévanse en el nombre de Jesús. Y los palos comenzaron a moverse. Él dijo, este es el tiempo, comenzó en ministerio. 60 años tenía. Ese hombre Dios lo usó tremendamente, tremendamente estuvo en Neuquén. Los hijos de los, las personas que tenían enfermedad se acostaban en la cama, donde él se había acostado días anteriores y quedaban sanos. De la unción que tenía este hombre. Él cuenta que se fue a una, él a un pueblito muy, muy carenciado, donde el tren pasaba, tenías uno de venida, uno de entrada y uno de salida, por día. Entonces, él estuvo ministrando en una congregación y tenía el tren en pocas horas, no tenía donde quedarse. Entonces, un nene, su mamá estaba muy enferma. Su mamá tenía cáncer, un cáncer terminal y estaba por morir. Entonces, la madre le dice, por favor, decir al pastor que venga a orar por mí. Entonces, el nene, creo que el nene tenía 12, 10, 12 años, salió corriendo, fue y lo buscó. Y le dijo, pastor, mi mamá quiere que ore porque se está muriendo, necesitamos que ore. Y él le dijo, no puedo, no llego, déjame el nombre que yo voy a orar por ella. Pero si yo no tengo dónde quedarme, no tengo dónde hospedarme, necesito irme en este tren. Entonces, el chico desesperado agarró el botón y le arrancó el botón del saco y se fue. Este hombre subió al tren y se fue a su ciudad. Este chico llegó a su casa, a la casa de su mamá, y le dijo, mirá, yo le dije que venga, pero no quiso venir. Y te traje este botón como muestra de que yo lo quise traer. Y cuando la mujer vio el botón quedó sana. 60 años. ¿Cuál es el apuro? A veces queremos salir, y sabe, esto no es fácil. Pero no sólo por lo bueno, por lo malo, por lo bueno también. Nosotros un día, un día venía con un muchacho, un muchacho que es gerente en un lugar, un encargado, y él estaba muy conmocionado por lo que Dios había hecho. Yo tenía una bicicleta con un pedal. ¿Se acuerdan? Yo le cuento siempre. Entonces, él venía con su auto, y Dios me dice, te va a regalar el auto, no se lo agarres. Y yo lo necesitaba. Entonces agarró, y yo venía peleando, obviamente. Venía, porque yo tenía una bicicleta con un pedal, que yo le daba envión con esta, y con esta, así. Esto era mi andar en la bicicleta. ¿Vio Don Ramón que hace así? Ese me lo copió a mí. Me voy a andar en bicicleta y saco ahí. Escuche. Entonces cuando llegamos a casa, él se larga a llorar en la puerta de mi casa. Saca la llave y me las entrega. Y yo le digo, no. El Señor me dijo que no. Te agradezco la ofrenda, pero no la puedo agarrar. ¿Sabe? Estaba como la morochita de Goz, la sombra del amor. Cuando le da los millones, lo vio, lo vio que lo ve. No sabe qué dice Mateo 3, pero sabe que Goz la sombra del amor. Yo creo que todos la vieron. Es una película de Patrick Swire, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo la vi cuando era bebé. Me acuerdo. Es una memoria de chico muy terrible. Entonces yo estaba ahí, ¿se acuerdan? Cuando le dieron el dinero. Y estaba ahí como el... ¿Cómo se llama la morchita? Tenía un nombre, cara de bruja tenía, mamita querida, de noche era un peligro. Entonces me acuerdo que yo estaba ahí y se lo dije. ¿Qué hubiese hecho otro? ¿Usted sabe que Dios lo va a poner muchas veces frente a esas cosas? Frente a muchos. Yo conté hoy qué pasó con unos dólares. No lo puedo contar públicamente. Lo que pasó. Cómo hubo la tentación ahí. No es solamente lo malo. También lo bueno. Lo aparentemente bueno que te vienen a tropezar. Reynard Bonnke fue a ministrar a Corea. A Corea del Sur. Oró por una mujer que estaba toda tullida. Chiquitita. Bueno, todos son chiquititos. Chiquitita. Estaba toda tullida. Ora por ella. Se sana. Le da una tarjeta y le dice mañana lo quiero en tal lado si puede venir. Cuando llegó la ubicó. No sé cómo se puede ubicarla. Tonto igual. Pero la ubicó. Y cuando la ubicó era la dueña de no sé cuántos astilleros y ya te dé lujo. Le hizo un cheque. Lo cuenta él. Por 80 millones de dólares. Y le dijo al Señor si agarras ese cheque se acaba tu ministerio. Le dijo el Señor. Ese cheque o lo que yo te di. Estaba como yo. Dios muchas veces te va a poner y hay que estar preparado. Porque bueno, lo otro ya sabemos que nos basurean, nos dicen cosas, que nos... Eso ya lo sabemos. Pero y lo bueno. Entonces, ¿en qué posición estás? ¿Estás siendo consolidado por Dios? ¿O es tiempo de expandirte? ¿En qué posición estás? Yo creo que este es un tiempo de mucha consolidación para muchos. Porque recuerde, recuerde esto, el Señor nunca se tarda. Cuando Dios quiere levantar a alguien, lo levanta. Yo, cuando Dios me quiso levantar, me levantó. En el 2000 estaba en una congregación, estábamos con mi esposa, mi esposa era mi novia en esa época. Nos habíamos comprometido, nos habíamos comprometido, fuimos a un lugar. Dios me usaba, yo ya era predicador, qué sé yo, en el 2000. Pero Dios manifestó una unción tremenda y yo le dije, Señor, con lo que me diste, la gente se caía al piso. Esas iglesias de mantilla, uy, mire si ve, esas iglesias de mantilla, volaban las mantillas, mmm, polvadera de mantilla era. Caían al piso por el poder de Dios. Nunca Dios había hecho eso con el ministerio. De ahí no paró hasta hoy. Entonces, yo le dije, Señor, yo le dije en ese momento, Señor, si me diste tanto y no me dejaban mucho salir a predicar, mi pastora no me dejaba salir a predicar. Yo le dije, Señor, si verdaderamente abriste una puerta para mí cuando llegue, que mi pastora me diga, a partir de ahora, anda a predicar donde quieras. Y así fue. Llegué a mi congregación y cambió todo. Me dijo, anda donde quieras, solo avísame. Como un año no fui. Porque nos invitaban. Pero quiero que entienda. A veces nos sentimos frustrados porque decimos, yo tengo que estar haciendo no, ¿por qué? Yo tengo que estar ya en esta posición. Yo ya tengo que tener mi casa. Yo ya tengo que tener mi auto. Y eso genera ansiedad. Yo ya tendría que estar casada. Yo ya tendría que estar casado. Yo ya tendría que tener un hijo. Y eso nos termina generando ansiedad. Entonces, como le dije recién, necesitamos primero consolidarnos. Los factores externos no deben modificarse para que yo esté bien. Yo no puedo estar bien porque sirvo a Dios. Yo no puedo estar bien porque tengo dinero. No puede mi vida, mi mundo interno, ser transformado por eso. Porque a la larga nos terminamos comparando. Yo me tendría que sentir frustrado. Tenemos 12 años de ministerio. Y un poco más de 300 personas que se congrean. Es mucha gente para por ahí, para algunos, pero para otros no. Si yo me comparo con esta Matea, póngale, él a los 10 años de ministerio bautizó 2.000 personas. No sé cómo hizo. Se habrá quedado sin espalda o los tiró así como un saquito de té. No sé cómo hizo. No lo vi. En el Lunapar. Y tenemos la misma formación. O entendemos lo mismo, por lo menos. Entonces, cuando vos te comparás, cuando vos te empezás a comparar, es donde empezás a errar. Porque yo ya tendría que estar acá. Yo ya tendría que ser abuela, para alguna mayor. Entonces empezamos a compararnos. Estamos aquí. Entonces, los factores externos no tienen que modificarse. Entonces, si las cosas a mi alrededor determinan mi paz, yo sigo siendo esclavo. Si las cosas tienen que cambiar para que yo esté en paz, sigo siendo esclavo. Sigo esclavo de un sistema. Entonces, el Hijo de Dios que es libre, puede pasar lo que sea y tener una paz interior. Señor, usted puede observar a Pablo y a Silas cantando. Está esto comprobado científicamente. Que las personas para desarrollar arte, canciones, componer, necesitan un momento de placer, estar bien. Y ellos estaban cantando en la cloaca de una cárcel. Donde todos los desechos le caían arriba de ellos. Y ellos estaban adorando al Señor. ¿Cómo puede adorar a alguien en una situación así? Y también tenemos a Pedro. Pedro estaba, al otro día lo iban a matar. Y él estaba durmiendo. Ese sí que estaba durmiendo con el enemigo. De paso, ve a Laya que está en Netflix. Y si menciona esto, le hacen descuento a Netflix. Entonces, ¿me está entendiendo? ¿Podemos lograr esa paz? Que pase lo que pase, ¿podemos estar tranquilos? Es algo que Dios ha puesto para nosotros, para sus hijos. Entonces, ¿cambia el gobierno o no? La Biblia dice que sobre la casa que fue edificada sobre la roca y sobre la casa que fue edificada sobre la arena, iba a venir la tempestad igual. Ahora, una sería derribada y la otra sería inamovible. la pregunta es con todas las cosas que pasen en la vida, las vicisitudes, los problemas, las situaciones, pregunta que te hago, ¿cómo te va a encontrar? Oh, yo soy un hombre del reino, tengo casa, tengo auto. No, si sos un hombre del reino vas a tener paz en medio de toda circunstancia. ¿Vale? Porque sos un hombre del reino. Entonces, religión es orar para que la gente sea salvada de la tempestad. Entonces, ¿en qué vamos a ser diferentes si nuestra paz varía en quien esté gobernando? Entonces, nos llenamos de mentiras porque decimos, yo vivo en un sistema superior. Pero a la larga vivimos bajo ese sistema. Comemos por lo que ganamos, vivimos por lo que ganamos y a la larga terminamos sintiéndonos mal. ¿Por qué? Porque decimos, mucha gente, yo he escuchado a mucha gente en esta cuarentena decir, yo no estoy manifestando el fruto del reino porque tiene una idea equivocada de lo que es el reino. El reino de Dios es un reino interior. No solo voy a tener paz, sino que cuando tenemos paz, eso a la larga termina cambiando nuestro entorno. ¿Por qué se cree que Pablo dijo, están siempre gozosos? Porque una persona con gozo contagia. Como una persona amargada contagia. no pasó que usted estuvo en una reunión y llegó uno que empezó a hablar pavada, qué sé yo, y usted se sintió mal. Entonces, escuche, cuando estamos en paz en el espíritu, nuestra alma se alinea al espíritu y eso contagia. La ansiedad, escuche, trae angustia y la angustia deriva de la palabra ansieta que significa angostura. Es algo espiritual. La angostura es una visión espiritual del infierno para no dejarme ver la grandeza de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios y el gobierno de Dios. Entonces, cuando yo estoy ansioso, cuando yo no puedo disfrutar de la paz de Dios, me siento en la angostura. Por eso David dijo, me sacaste de la angostura y me llevaste a lugares espaciosos. David en un momento se angustió, pero en un momento la presencia de Dios lo arrancó y le dijo al Señor, yo soy grande, poderoso, excelente, excelso. Mira todo lo que tenés a tu alrededor, mira todo lo que hay para que puedas disfrutar y estás angosto, estás angosto. Viste que hay gente que está en su problema, no sale de ahí. Un día fuimos con mi esposa a ministrar un campamento y fuimos cuando ministramos a los empresarios y había una pareja de empresarios, nos pidieron hablar, entonces nos apartamos por un momento, estaba el dueño de la fábrica, el hijo y la esposa, ¿no? Un muy, un pasar económico tremendo, pero ella estaba mal. Entonces agarraba y me empezó a contar su problema. ¿Sabes lo que pasa, Pastor, que yo tengo este problema? Lo que pasa es que bueno, hermana, mire, yo le digo, bueno, pero no me dejaba meter bocado. Lo que pasa es que usted sabe que y el marido le decía callate, 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 callate. Claro, dejalo hablar, no me dejaba meter nada. ¿Cuánto tuvimos? Como una hora, ¿te acordás? Como una hora, callate, 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 le decía porque ella seguía hablando y no le entraba bala. Cuando terminó me decía, ay, gracias por el consejo, me siento de bien. Nunca le dije nada. Necesitaba hablar. Estaba angosta. Cuando estás angosto, ves solo el problema. Te deprimiste, pones mal. La persona que está en angostura es quejosa. Viste que hay gente que es quejosa. Uh, la luz. Uh, el aire. Uh, Mayra que desafina. Uh, ese chiste lo hice a Barbie ayer por eso. Lo tengo que hacer mismo, no te puedo dejar en más afuera. Uh, este, Emanuel, que no sé qué canta. Uh, esto. Estamos siempre quejándonos. ¿Viste que hay gente que está quejándose? Y el sonido encima. Encima, viste, por ahí estamos acá y de pronto, yo les contaba que fuimos a ver a Marcos Brunet. ¿Conoce quién es? Fuimos a ver a Marcos Brunet. El sonido, hermano, parecía que lo estaban haciendo los tres chiflados. Estaba, uno ponía, no sé, empezó a cantar Marcos porque él ni se presenta, él empieza a cantar. Y él cantaba y él adoraba y se escuchaba. Uh, 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 no sabía si era un brujo o lo estaba haciendo. Tremendo. Sin embargo, él seguía cantando, seguía adorando, nunca se preocupó, nunca dijo, como el pastor Roberto. Le falta paz al pastor, por eso. Ya sabe. No, él sigue adorando. No digo, hermano, que vamos a vivir a la Bartola. Lo que estoy diciendo es lo que nos sucede internamente. Estás muy quejoso, te falta paz. Estás muy, estás muy mirando el problema, te falta paz. No podés ver la grandeza de Dios, te falta paz. Necesitas hacer crecer el reino de Dios en tu interior. Necesitas que dentro tuyo comience a brillar esa luz. Puedes tener de todo, hermano. Puedes tener de todo. Hay cosas por las cuales yo no me preocupo y yo pensaba que cuando yo estaba, estuviera en esta situación, yo ya iba a estar de una determinada forma y me di cuenta que no es lo que tengas, es lo que tienes, es lo que sientes, lo que determina tu vida. Entonces, la ansiedad es la falta de cercanía a Dios. La angustia Dios la puso para que al percibirla nos podamos volver a Él, no para deprimirnos. Dios no puso la angustia para deprimirnos, la puso para que al percibirla nos volvamos a Él. Tu ansiedad es la falta de cercanía a Dios. Estamos concentrados más en la gente que a Dios. La falta de paz está relacionada con la falta de justicia. Por eso cuando escriben en mi contra, tirándome indirectas, yo no me molesto, no hablan de mí, ese no soy yo. porque los pastores roban, no hablan de mí, yo no hago eso. Porque tengo la conciencia tranquila, puedo apoyar todos los días mi cabeza en la almohada sabiendo de que hice lo correcto. Quizás tengo otras cosas pero no de eso. Entonces estoy tranquilo, digan lo que digan, tiran indirectas y todo. Viste que hay gente que tiran indirectas que le voy a contestar ahora, va a ver. ¿O no? ¿Cuántas veces borró estados de feo? ¿Hola? ¿Cuántas veces borró comentarios? Entonces ustedes son muy santos. Órenme, ¿sabe las veces que borré comentarios estados de feo? ¿Cierto? Porque sentía ganas de decirle, voy a contestar. Escuche, no es lo que pasa a tu alrededor, es lo que te pasa a vos. Jesús dijo, más busca primeramente el reino de Dios y todo será añadido. La gente dice, no estoy viendo resultados en mi vida. No estoy viendo. Pregunta, ¿tenés más paz? Sí, la verdad que en otro momento hubiese reaccionado de una forma, ¿tenés más paz? ¿Te das cuenta que estás distinto? Bueno, el reino está creciendo. ¿Tenés más paz? El reino está operando. No, pero me siento frustrado porque no me puedo comprar la camioneta. ¿Tenés más paz? Si no es que te compres la camioneta que el reino está en vos, sino que puedas tener paz en medio de las circunstancias. Porque si no, vas a vivir con envidia. Vas a vivir envidioso por lo que el otro tiene. Bendecilo, hermano. Si se pudo comprar un auto nuevo, bendecilo. Y declararle que se le van a pinchar las cuatro gomas. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? El reino de Dios es un reino interno. Entonces, nos alejamos de la fuente de paz y el espíritu se va angostando. Es como una cuerda que se acorta y nos alejamos. Mucha ansiedad, poca comunión con Dios. Y mucha gente dice, pero yo oro, yo leo la Biblia, dicen algunos. No se trata de eso. Se trata de romper con la religiosidad, de reconocer que lo necesitamos, de que nos acercamos a Dios como nosotros creemos que debemos acercarnos. Y Él quiere que nos acerquemos en una relación paterna de Dios. La verdad es que nuestra alma se siente huérfana. Nos sentimos huérfanos. Y la orfandad nos lleva a vivir de esta forma. Pero el Señor en esta noche dice, yo te voy a sacar de la angostura, yo te voy a sacar de tu visión chiquita y te voy a poner en lugares espaciosos y vas a poder ver mi grandeza y vas a poder ver mi poder en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te levanto, yo soy tu Dios que te promociono, yo soy tu Dios que te va a hacer hacer cosas extraordinarias. Oh, sé que Dios te va a sacar de ese lugar, de esa angostura, de esa estrechez y te va a poner en lugares espaciosos y vas a poder ver la gloria de Dios en todo lo que hagas. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir yo voy a lugares espaciosos? Yo esta noche voy a lugares espaciosos. Yo esta noche empiezo a caminar. Esta angostura se corta, se rompe porque la paz de Dios comienza a fluir. Y cuando venga la suegra voy a estar con una sonrisa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi yerno querido que está tan contento? Y porque Dios me dio una palabra y aunque el diablo me visite, Dios me va a cuidar. ¡Aleluya! Es así. Mucha gente dice, pero yo no estoy ansioso, yo no estoy mal. ¿Cómo comes? Hola. La cuarentena no es que la cuarentena nos engordó, ¿eh? La ansiedad nos engordó porque no sabíamos qué iba a pasar. Si no íbamos a morir de coronavirus, si íbamos a resucitar al tercer día, si nos iba a pasar esto, si nos iba a pasar lo otro, si nos iban a comer los piojos porque no podíamos salir a trabajar. Entonces mucha gente comió, 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 porque estaba ansiosa. Porque estaba ahí pensando, se viene el fin del mundo. Y algunos decían que el coronavirus, y ahí viene el coronavirus, y veíamos el coronavirus, al principio, diga la verdad, que cuando veíamos los videos de China, wow, decía yo, que se caía la gente, y salíamos, salíamos a la puerta y estaba el coronavirus, y viste que el coronavirus tiene un espíritu nocturno. Porque hasta la noche, nomás, la noche ya tenés que encerrarte porque, no, pero capaz que lo sueltan, se sueltan a la noche, es medio vampiro. Perdone la ironía. Entonces estábamos ahí, y no engordamos porque estábamos en casa sin hacer nada, y engordamos porque estábamos ansiosos, angustiados, no sabemos qué hacer. Y aunque usted hoy quizá no lo esté así, pero es una conducta en el alma del hombre que necesita reconocer la paternidad de Dios en todo lo que haga. Necesita reconocer a Dios, dice la palabra, reconocelo en todos tus caminos, en todo lo que haces. Pregunta, ¿estoy en la ansiedad? No, pastor, yo estoy de 10. Perfecto. Pregunta, si estás en orfandad, recurrentemente por ahí sientas miedo, ¿sientas ansiedad? No, pastor, angustia. No, tampoco. Perturbación. Tengo una pregunta, ¿te cuesta orar? Porque te cuesta concentrarte, tu alma está perturbada. ¿Sabes por qué está perturbada tu alma? Tu alma está perturbada porque faltas fluir en la paz de Dios. ¿Qué está disponible? Jesús dijo, la paz os dejo, mis paz os doy. Él nos ha dado su paz. Él nos ha entregado su paz. Entonces, ¿cómo se resuelve todo esto, pastor? ¿Cómo yo resuelvo? ¿Cómo? Yo les decía a los hermanos en los cultos anteriores, yo no, 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 no quiero ser como nadie. Yo quiero ser como Dios me ha hecho. Me amo, me quiero y no es nueva era ni humanismo. La Biblia dice, amara a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no se quiere, no quiera a nadie. Si no se quiere usted, menos va a querer a la gente. Y tú, y me reconcilié conmigo. Me tuve que reconciliar porque no me aceptaba. No aceptaba mi cuerpo, no aceptaba mis orejas, mi boca. Ahora estoy gordito, pero si adelgazo, usted se va a dar cuenta de lo que no aceptaba. No aceptaba muchas cosas. Bueno, mi esposa puso fotos hoy, ya usted tiene que haberse dado cuenta cuando nos casamos. Hay un dicho que dice que cuando nació un chico, lo tiraron para arriba, dijeron, si hueles murciélago, bueno, algo parecido. Mi papá cuando me vio dijo, qué feo que es ese nene. Y era su hijo. Ah, y me marcó, no. Igual que ese tranquilo, hermano. Que yo lo tengo asumido. La diferencia es que yo aprendí que billetera, perdón, que simpatía mata galán. Así que decidí ser simpático. Por eso tengo a la mujer que tengo. Imagínese, feo y ogro. Olvídese. Por eso, a algunos van a tener que aprender a sonreír un poco más si quieren conseguir. ¿Cuántos están aquí? De paso, le di un tips. ¿Estás perturbado? No, no, pero yo, no, yo tengo una comunión bárbara con Dios. Necesitas paz. Yo le voy a decir algo. Sé que puede hasta caerle fuerte lo que le diga, pero todos necesitamos paz. Porque no tenemos todo resuelto. Y algunos que son calladitos, pero la ansiedad se va por otro lado. Tienen problemas en su corazón, problemas de estrés. Problemas diferentes, hay diferentes patologías producto del estrés, de la falta de paz. Y que en esta noche tenemos que pedirle al Señor. El Señor quiere sacarte a lugares espaciosos. El Señor quiere sacarte de la angostura de tu vida. El Señor quiere ponerte tus pies. Dice, dice, dice David, puso mis pies como ciervas. ¿Sabe qué es eso? Puso sus pies como, y dice, y el siervo brinca. Y el siervo brinca, 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 y va brincando. Como en la ladera, en las montañas. Va brincando, va disfrutando de su espacio. Yo te digo de parte del Señor, vas a disfrutar del espacio en el cual Dios te va a poner. A tu casa, a tu familia, a tu economía. El Señor lo va a poner en lugar espacioso y vas a saltar como becerra de la manada de un lado para otro disfrutando de la gloria, de la grandeza, del esplendor de un Dios Padre que no abandona a sus hijos. Y aunque nuestra alma se sienta huérfana, Él es un Padre bueno. Él es un Padre que levanta, Él es un Padre que restaura, Él es un Padre que da vida, Él es un Padre presente en esta noche. Y Él te dice, yo te voy a sacar de tu angostura, yo te voy a sacar de tu ansiedad, yo te voy a sacar de tu depresión y te voy a poner en lugares altos en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede tomar esta palabra? ¿Alguien del otro lado puede tomar esta palabra para su vida? Ahí en su casa, escríbame, diga amén, toma esta palabra para mi vida, toma esta palabra para mi familia porque ahí Dios nos quiere llevar. ¿En qué se resuelve todo? En su presencia. ¿Dónde yo encontré mi identidad? En su presencia. En su presencia yo lo encontré. Yo encontré, por eso yo hoy lloraba mientras cantaban esta canción, porque yo tengo hambre, porque yo tengo sed, porque en su presencia usted encuentra. Dice, ¿de dónde está en la Biblia esto, Pastor? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a diestra de Dios. Poned la mira a las cosas de arriba y no a las de la tierra porque muertos sois y vuestra vida, la vida verdadera, está escondida con Cristo en Dios. Dios tiene su vida escondida en sí mismo para que lo busquemos, para que tengamos hambre de Él. Entonces, cuando usted tiene hambre de Él, usted se encuentra con Dios y al encontrarse con Dios se encuentra con Cintia, se encuentra con Tito, se encuentra con Luis, se encuentra con Marcia, se encuentra con Aldana, se encuentra, ahí usted se encuentra, se encuentra con Nahuel, se encuentra, ahí usted se encuentra, este era yo, este soy yo. ¡Guau! me veo en la obligación de toda la semana hablar sobre la comunión con Dios para que nos podamos encontrar y para que usted pueda ver. ¡Ah, claro! Y Dios le diga, todavía te falta este estrecho, pero mira lo que voy a hacer cuando termine este estrecho y vos digas, ¡guau! Sí, ni no estés ansioso ahí pensando que se te está pasando el tiempo, que te estás poniendo viejo y Dios no te está usando. ¡No! Dios te está consolidando porque cuando Dios te levante no habrá hombre que se te ponga, que te ponga el pie. Cuando empezó esa unción a manifestarse en el ministerio y en mi vida, nos ponían en una reunión de cinco personas, venían ochenta, cien personas, nos ponían en otra reunión, nos sacaban de ahí, donde nos ponían daban frutos. Subía a orar por las peticiones y la gente empezaba a recibir de la presencia de Dios porque cuando Dios levanta a alguien, cuando Dios promociona a alguien, no hay nadie que lo pueda tapar porque esa persona se encontró en Dios y si se encontró en Dios va a poder tener su identidad. Esta es la noche, hoy nos vamos a ir con una paz, hoy nos vamos a ir con un entendimiento, hoy nos vamos a ir a lugares espaciosos, usted en su casa también se va a ir a lugares espaciosos, el Señor te va a sacar de esa angostura, de ese temor, de esa tristeza, de ese que no saber qué hacer y te va a poner en el lugar que Él ha determinado. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, te damos honra, te damos alabanza a ti, Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Aleluya. Si el Señor le habló, no dude. Gracias, Jesús, gracias. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor, dele gloria. Levante sus manos ahí en su casa, ahí en su hogar, también dele gloria, dígale, Señor, necesito de tu paz, necesito de tu paz, estás creciendo, hermano, si hay paz, si hay gozo, si hay justicia, yo creo que todos aquí cada día estamos tratando de hacer las cosas bien en nuestra vida, cada día estamos tratando de ser más santos, todos estamos creciendo en la justicia, todos estamos acá y estamos desarrollando más paz, estás creciendo en el reino, no es si tienes dinero, si tu cuerpo puede pasar por diferentes cosas, estás creciendo, tienes más paz, soportas, hay gente que pasa de una enfermedad a otra, pero escucha, hermano, si usted pasa de una enfermedad a otra y su fe sigue intacta, significa que el reino se está revelando, pero no me sano, pero usted interiormente está teniendo paz, eso es lo importante, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, dijo Jesús, te bendecimos, Señor, te honramos, ahí donde está, levante su mano, comience a adorar al Señor, dígale, Señor, yo te necesito, te necesito, necesito encontrar mi vida en ti, llévate toda ansiedad, llévate toda angustia, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a todos los que están en sus hogares, que la bendición de tu espíritu sea sobre ellos, Señor, manifiesta tu reino en cada vida, manifiesta paz, cascozo y justicia en sus hogares, Señor, que el fruto interno, Señor, de lo que has determinado para ellos, llévalos a lugares espaciosos, que puedan ver, Señor, tu grandeza, que puedan ver tu poder, que te puedan ver obrar a ti, Señor, que puedan como perro tener paz, aún sabiendo de que mañana, no sé qué va a pasar, pueda tener la paz, bendigo cada hogar, bendigo cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos tu bendición y soltamos palabra, oro, oro, oro por los que están aquí, por los que están en sus hogares, oro y los bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús, la gloria de Dios se va a manifestar en tu casa, a través de la paz, a través de la justicia, a través del gozo del Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, oh, Señor, ministra, ministra de los hogares, ministra de los que están aquí, comienza a tocar, comienza a tocar las vidas, comienza a tocar el Señor, tu fuego, tu fuego, tu fuego, sigue obrando, sigue obrando, obra con fuego, Padre, toca, 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 aleluya, aleluya, sí, Jesús, santo, santo, necesitas de ese aceite, necesitas de ese aceite, es el que da identidad, es el que da identidad, santo, santo, llena sus hogares, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, mi testigo, mi testigo seré de Jesús, llena un milagro para el Señor, con aceite de tu Espíritu, santo, para poder proclamarte, mi testigo seré de Jesús, llena un milagro para el Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, mi testigo seré de Jesús, llena un milagro para el Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, mi testigo seré de Jesús, sobre los hogares, sobre las familias, tu gloria representada, con aceite de tu Espíritu, gracias a Jesús.